Hola a todos, este vídeo está dedicado al sistema de arranque de los compresores de frigorífico, los compresores más antiguos. En un vídeo anterior ya os mostré los compresores un poco más modernos, con PTC y Clipson. En este caso vamos a ver un compresor de los viejos, de los de hace un montón de años, que lleva el sistema antiguo de Clipson y relé de arranque. Pues nada, vamos a ver el mismo. Para abrir este tipo de compresores, generalmente llevan una gapa en la parte frontal, sacamos la misma, tan solo con un destornillador. La diferencia muchas veces de los compresores más antiguos con los más modernos, para saber qué tipo de arranque lleva, es el tamaño de la caja. Cuando vemos una caja excesivamente ancha, como sería esta, tiene tres dedos aproximadamente de amplitud, pues podemos ya intuir que el sistema de arranque va a ser el antiguo. Descapamos la caja y ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver el interior. Ni que decir que el cable de alimentación está desconectado, por lo tanto no tenemos riesgo eléctrico en este caso. En este compresor, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el cable de entrada de alimentación, que tenemos aquí abajo. Al mismo llegan tres cables. El cable de toma de tierra, que está unido al chasis del compresor, a la masa metálica. Tenemos un cable que va directamente al clipson, que lo tenemos aquí arriba, que es la protección térmica del compresor. Cuando el mismo se calienta excesivamente o tiene un consumo muy exagerado de intensidad, el clipson se sobrecalienta y salta. Ahora abre el circuito, sencillamente es un interruptor térmico, por lo tanto abre el circuito y protege que no quememos el compresor, protege que lo dañemos. De este clipson, de esta protección térmica, que tiene un cable de entrada, que sería este, vemos que saca un cable de salida, también negro, del mismo color que el cable de entrada. Este cable va a la parte superior, aquí arriba, del embornado del compresor. Por lo tanto, lo que pasamos a través del clipson, sería el terminal común de las bobinas. El compresor tiene dos bobinas, una bobina de arranque y una bobina de trabajo. Pues este terminal estaría en común con ambas bobinas. El otro cableado de entrada que tenemos, que es el azul, normalmente el cable de alimentación lo vais a encontrar con azul para neutro y marrón, gris o negro para fase. Es indiferente que estuvieran invertidos, sería un problema que hubiéramos girado los cables en la toma de enchufe, cosa que es bastante habitual. Pero bueno, hay que colocar unos colores orientativos y los fabricantes colocan estos. Vamos a sacar el relé de arranque y veremos el mismo. Para extraer el relé de arranque, solamente va enganchado, por lo tanto, haciendo un poco de palanca con un destornillador, podemos extraerlo. Vemos que tiene una marca, una M y una S. Técnicamente, la M indicaría marcha o trabajo y la S sería el terminal de arranque. Vemos la forma que tiene el relé, tiene un bobinado, tal como veis, y sus dos terminales. Y aquí vemos los terminales del compresor. El terminal que hemos hablado antes, que sería el común, lo tenemos arriba. Terminal de marcha y, perdón, de marcha o trabajo, mejor dicho, y terminal de arranque. Por lo tanto, quedaría con esta configuración. Ya, si tuviéramos que comprobar, pues con un polímetro en la escala de ohmios, realizaríamos medidas de la bobina de trabajo y la bobina de arranque, a ver qué medidas son las que tienen. Normalmente, el Clipson, en posición de reposo, tiene que dar continuidad entre el cable de entrada, pasa a través del Clipson y alimentar el común del compresor. Ya digo, si realicéis una medición y el Clipson entre sus dos terminales ya no nos da continuidad, el Clipson está variado. Si nosotros medimos, ya digo, entre sus dos terminales, aquí los tendríamos, entre estos dos terminales, nosotros tenemos que tener continuidad eléctrica. Si no, ya sabemos que lo primero que tenemos averiado es el Clipson, nos está dando paso de alimentación al compresor. Luego ya el tema de la medida de las bobinas lo he detallado en otros vídeos, por lo tanto no vamos a alargar más este. Pues nada, hasta aquí la muestra o la explicación del sistema de arranque o los componentes que lleva el arranque de un compresor de los antiguos, los típicos de los años 70, años 80. Pues nada, un saludo para todos, suscribiros al canal, es importante, y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.